Bien, y ahora tenemos que informarles que un vehículo resultó parcialmente incinerado la noche de este lunes. Aparentemente un cortocircuito habría provocado el incendio. El hecho ocurrió en un sector de la ciudad de La Guayaquil, ubicada al norte de la ciudad. Esta ciudad de La Guayaquil es al frente del aeropuerto. Al sitio llegaron dos unidades del cuerpo de bomberos para apagar las llamas. Felizmente no hubo heridos o pérdidas humanas que lamentar. La pérdida, sí que lamentar mucho, es material del automotor, pero bueno. A lo mejor estaba asegurado. De pronto, ¿no? Puede ser, sí. Ahí paga la prima y... Se presume que es un cortocircuito. Ahora hay otra cosa, Luis. El calor está, pero... Terrible, terrible. Por Dios, yo creo que los carros calientan normalmente, pero como que ahora como que se calientan mucho más. Y el aire acondicionado no abastece. Ni en casa ni en los automotores. No, el carro no. Así es. Y es un carro aparentemente nuevo. Nuevo, eso te iba a decir. Es un carro nuevo. Ajá. ¿De la marca qué? Al momento que llega a su domicilio la señora, se percata que su vehículo comienza a salir un humo como quemado. Al momento que llama a la unidad policial, llegamos y comenzó a salir fuego del vehículo. Por tal motivo, coordinamos con 911 para que la unidad del cuerpo de bomberos venga al lugar. Quienes calmaron el flagelo, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas. Solo la situación material que ustedes pueden observar con el vehículo. Gracias. 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 Gracias.